¡Suscríbete al canal! 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 No para el resto del país. O sea, es una burla esto. O piensa que somos idiotas o están haciendo realmente una parodia a Ríos y Sánchez. Deberíamos tomarlo como eso. Y toda esta situación, Mario, ¿no te parece que debería meditar que el Congreso empiece a forzar una interpelación a Mirta Báquez? Eso es lo que yo también digo. Y cada vez que tuiteo y opino estas cosas, digamos, sale lo del ministro Silva, las barbaridades que acaban de ocurrir. Sale esta declaración de Torres. Lo que acaba de decir Torres. Que cuando se va a la playa no puede llevar una lista para apuntar a los que lo acompañan. Exactamente. Que nuevamente es una frente, es una falta de respeto a nosotros. Y el Congreso que, no sé, está de vacaciones. O sea, yo sé que hay varias gente con COVID, a los cuales les mando mi solidaridad. Pero por favor, el Parlamento no deja de trabajar nunca. ¿Dónde está la Comisión Permanente? Hace rato han debido llamar a la señora Vázquez a interpelarla y a censurarla. O sea, lo que acaba de decir Torres es una frente, es una burla a la gente. Entonces, en realidad, y te lo pongo de la siguiente manera y creo que muchos van a coincidir. El problema ya no es el gobierno. El problema ya no es que Castillo esté involucrado en caso de corrupción. Que Mirta Vázquez sea un pollo sin cabeza. Que Torres hable barbaridades. Que Fran que mienta con las cifras. No, no es que miente, sino que trata de una interpretación que no es. Que, qué sé yo, que silba a la barbaridad de la contrarreforma en el transporte. Ese ya no es el problema. El problema es el Congreso. El problema es... Porque no actúa. Exactamente. Por su inacción. Exactamente. O sea, el problema no es la, digamos, esta imitación de gobierno, que ya no sé cómo calificar lo que tenemos, sino es los llamados a darle respuesta ante esta frente al país no están actuando. Y no están actuando porque tienen una agenda totalmente individual, pensando en las elecciones de octubre de este año, porque no están alineados, porque hay rencías, porque hay disputas. Mira nada más cómo van las candidaturas de la derecha para las elecciones de Lima, de la municipalidad. Entonces, nuevamente, aquí el problema no es el gobierno. El gobierno no es sostenible. Este gobierno va a fracasar sí o sí. Este es un gobierno que no tiene ni luces, ni tiene claridad, ni tiene transparencia y está atado a la corrupción. El problema no es el gobierno. El problema es quienes tienen la capacidad de actuar. Y los únicos que tienen la capacidad de actuar son los congresistas de manera articulada. Es absolutamente inmoral, Quique, que la oposición congresal ni siquiera tenga la capacidad de articular algo, una agenda mínima común para hacer frente a esta barbaridad. O sea, en realidad, vamos a seguir escuchando estas declaraciones absurdas. Estas barbaridades. No vamos a reír tú y yo, vamos a hablar una hora. Pero mientras el Congreso no actúe, seremos simplemente espectadores pasivos de todo esto que está ocurriendo. ¿Qué te suscita el comentario del abogado de Pedro Castillo? Que pide que destituya a Aníbal Torres. O sea, le dice al ministro, de tú a tú, le dice al ministro, destituya al procurador de la zona. Quiere que sea sincero, me parece una conchudez. Porque un abogado, sea abogado de quien sea, de un ministro o un presidente, no puede ordenar, ¿no es cierto? No puede ordenar al ministro de Justicia a la destitución de un funcionario que tiene además autonomía y competencias. Eso es una barbaridad. En realidad ese señor lo debería sancionar al Colegio de Abogados. Porque está haciendo una inconducta. Está interfiriendo en una labor de autonomía de parte de una entidad que es la Procuraduría. Entonces, simplemente deberían no escucharlo. O sea, es parte de la misma payasada que estamos comentando, ¿no? Ahora, por ahí Torres acoge la propuesta y lo quiere estudiar a Soria, ¿no? Pero justamente a eso voy, ¿no? Eso puede ser. De que le hacen caso a estas panchotadas. Nuevamente, volvemos. Señores, Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Señores, Comisión de Constitución del Congreso de la República. ¿Dónde están? ¿Están en la playa? ¿Están en la playa? ¿Están en Semana de Representación? Los estamos esperando. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren esperar? Y su argumentación esta insustancial que da diciendo de que no existió contacto físico entre Karelin López y Pedro Castillo en la casa de Zaratea. O sea, esa es una casa, debe ser una casa con laberinto como con túneles, ¿no? Donde uno entra y no ve a nadie. Exactamente. Porque lo mismo dijo Juan Carrasco, que él estuvo sentado solo. Claro. Ese como el trencito del terror, ¿no? ¿Cierto? Que uno se ahí cruza. Como el castillo del terror. Como el castillo del terror, efectivamente. O sea, no se encuentra nunca nadie adentro. Exactamente. Es una vergüenza, pues. O sea, nuevamente es parte de esta falta de respeto a la que estamos asistiendo, que parte del hecho de que esta gente piensa que lo que escuchamos esto somos imbéciles. Y no es así, pues. No somos imbéciles. O sea, la gente sabe distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, por favor, la pelota está en manos del Congreso de la República. Señora Presidenta del Congreso, con todo respeto, actúe. ¿Dónde está? Llame a la Comisión de Permanente. Llame a la Comisión de Fiscalización. ¿Dónde está la Comisión de Justicia? O sea, por favor, hagan su chamba. Para eso les pagamos. Actúen. Y los señores líderes de los partidos políticos, unan, se articulen una agenda mínima. O sea, no digo que se vuelvan hermanos y, es más, ni siquiera estoy pidiendo, pensando incluso en la vacancia. Ojalá pudieran hacer la vacancia. Yo creo que no la van a lograr. Pero si no logran los 87 votos, por lo menos hagan el esfuerzo de parar esta barbaridad. Es censuren a Mirta Vázquez, pues, por lo menos. Se debería de caer de madura la censura, Mirta Vázquez. Ah, pero por supuesto. En un país con mínima civilidad, con un mínimo de conciencia de lo correcto en la política, esta señora no debería estar un minuto más en el primer acto. Ha sido desautorizada por el presidente de la República. Y acá no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo me pongo empático, me pongo en el caso de la señora Mirta Vázquez, ¿qué cosa sentirá o qué pensará? Yo me imagino de que ella dirá, bueno, yo he, entre comillas, resuelto el problema en las bambas. Y entonces yo ya, después de que sea premier, primer ministro, como quieras decirle, voy a tener, pues, un galardón importante, ¿no? Porque cuando fui premier, resolví, entre comillas, el problema en las bambas. Entonces ella está quieta ahí, esperando de que esa estancia en el gabinete le dé réditos en el futuro. Claro, calculo yo que esa debe ser su idea. Pero muy mal cálculo, ¿no, Quique? ¿No te parece? O sea, digamos eso, ¿qué tipo de réditos te debe pasar? La otra posibilidad, ya pensando en la segunda derivada, como dirían los economistas, es, de repente todos esos dominitos saben que se van a ir. Y como saben que se van a ir, siguen hablando barbaridad y media nomás, y dicen, bueno, total, ya me van a votar. Ya me van a votar. O sea, esa es la otra opción. Bueno, pero lo que pasa es que ahorita no vemos ni promesa de nuevo gabinete. Aparentemente al señor Ricardo Márquez lo tentaron para el primerato, ha dicho que no. No vemos ni siquiera en el horizonte la posibilidad de un reemplazo de Mirta Váquez. Entonces deberíamos suponer que este es el equipo que se va a mantener. Porque acuérdate que en la última reunión que tuvo Castillo en diciembre, antes, por las navidades, por ahí, que se reunió con individuos, porque incluso en Acción Popular fue Guevara, pero Guevara lo desautorizó el mundo del águila, de parte de Acción Popular. Una de las cosas que Castillo aparentemente ha insistido es que va a nombrar un nuevo gabinete. Pues ya estamos 6 de enero, estamos celebrando Bajada de Reyes, estamos desarmando los adornos de Navidad. Ya vamos a comprar un lobo para carnavales. Exactamente, ahorita vamos a entrar a carnavales y seguimos que ya viene el nuevo gabinete. Entonces, nuevamente, aquí quien tiene que actuar es el Congreso de la República. Evidentemente también los operadores de justicia, ¿no? Lo que ha hecho la señora Soraya Dabla es una burla otra vez. ¿Y qué te parece el comunicado este que lanzaron ayer diciendo que es primera vez en la historia del Ministerio Público que se investiga un presidente de la República y un panegírico gigantesco como una otra empresa? Me trajo a la mente el caso del lagarto con swing, ¿no es cierto? Me trajo inmediatamente, o sea, ¿dónde he escuchado esto? ¿Dónde he escuchado esto? El lagarto, pues, ¿no es cierto? Acuérdate que Soraya Dabla tenía una relación muy estrecha, incluso muy cercana con el señor Fizcarra, porque vivía en la misma calle, en la misma avenida, y creo que se juntaban en un departamento... Vecinos. Eran casi vecinos, ¿no? Entonces, inmediatamente vino a la memoria ese tema. Entonces, es una burla, pero nuevamente, yo creo que los operadores de justicia deben tener en cuenta que la gente los está mirando, que la gente no es estúpida, ¿ok? Que tienen que hacer su trabajo, y a los señores congresistas, por favor, háganse una. No les digo que alcance los 87 votos. Me pongo en el plan también de los congresistas, Mario. O sea, ¿qué dinero, congresistas? Hacemos todo el operativo para abacarnos y bajarnos este gabinete, ¿y qué vamos a ganar? Me imagino que estarán pensando. O estarán cuidando su sueldito, me imagino que también algunos. De repente, ¿no? Pero, oye, ¿pero te vas a quedar de brazos? O sea, ¿te vas a quedar cruzado de brazos? O sea, nos insultan todos los días por los medios de comunicación, porque piensan que nos están diciendo, eres un imbécil, ¿no es cierto? Nos tratan como imbéciles. Como imbéciles. Entonces, nos insultan, y estos señores, los representantes del pueblo, ¿no van a hacer nada? O sea, por Dios, por Dios. Vamos a una pequeña pausa, mi querido Mario, y luego continuamos contigo acá hablando sobre este asunto del gobierno. La pausa, evidentemente, viene a... Ahí está nuestro insistente reportero, Marcel Virella, sacando declaraciones bastante importantes a la congresista Adriana Tudela, que dice que en pro de la transparencia no deberían de ocultar las listas del ingreso a la Casa de Zarratea, lo que todos estamos pidiendo, pero no solamente es cuestión de comentarlo, es cuestión de actuar. Exactamente. O sea, en realidad, todos quisiéramos que este fuera un gobierno transparente, que da la cara, que da entrevistas, que da explicaciones. No, eso sucede. Entonces, no es ninguna novedad que enfrente esa situación quien tiene que reaccionar es el Congreso de la República a través de los señores parlamentarios. Pero si los señores parlamentarios hacen lo mismo que nosotros, tú y yo, Quique, opinar, opinar y comentar, entonces mejor o no, nosotros lo convertimos en congresistas y hacemos lo que nos toca, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? No. A los que les toca actuar es a ellos. Y aquí a los que les toca actuar es a los jefes de la bancada, a los jefes de las oraciones políticas. Señores, ¿qué están esperando? ¿No es cierto? Saquen una moción inmediatamente, independientemente de que pueda ser virtual o presencial. Actúen. Se están burlando del país. Se están burlando de ustedes en su cara. Actúen. Entonces, eso es lo que hay que seguirle al Congreso de la República. Me puse a revisar un poco de las redes sociales. Tú sabes que a veces las informaciones a veces aparecen primero en redes, porque todos tienen el medio de comunicación como Twitter para dar informaciones, ¿no? Seguro. Y existe la posibilidad, Mario, de que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, le haga caso al abogado de Pedro Castillo. Claro, Eduardo Pachas con respecto a destituir al procurador Daniel Soria. Porque va, según la información que he podido leer hasta en dos medios, va a revisar cómo es que fue su nombramiento. Acá tenemos una de las carturas. Cómo es que fue su nombramiento. Y ¿sabes quiénes son los que más hallan esta información? Los mismos, los mismos que se opusieron al mismo punto cuando Delia Muñoz fue ministra de Justicia de Manuel Merino de Lama. Exactamente. Y ellos son los que dicen que ahora sí tienen que hacerlo. Exactamente. Pero fue nombrado por Vizcarra este señor Soria. Y creo que tiene una especie de llave ahí legal que no permite que se pueda ser destituido. Totalmente. El procurador es autónomo por naturaleza. El procurador está justamente para defender los intereses de la sociedad, del Estado, ¿no es cierto? Entonces, sería, o sea, si Torres hace esto, no solamente debería hacerse, sino es pasible de acusación constitucional. Claro. Estaría cometiendo un delito. Entonces, nuevamente, lo que hay que es, yo lo que siento, Quique, es, esta gente siente que ya se va a ir y está haciendo lo que le viene en gana. Hablando de los ministros. Hablando de los ministros. Esto es cierto que ya está, que hacen su fiesta COVID de despedida. O, como ven, que el Congreso de la República está en otra y nadie dice nada y nadie toma ningún tipo de acción, este, se despachan, ¿no? Y esto es una barbaridad. Sería una barbaridad. Es una barbaridad. De ejecutarse. Totalmente, porque Soria actuó correctamente y fue el que hizo, el que planteó la denuncia al presidente de la República. Ahora, Pachas, como típico acusete, casi la mayoría de los abogados lo son, dice que le faltó el respeto, Soria, el procurador, a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque no lo dejó hablar. Algo de eso argumentó en algún momento, ¿no? Y por eso lo ha destituido. Y esto lo de acusete es broma, por supuesto, con los abogados, ¿no? No, pero, escúchame, ¿y eso es causal de destitución? O sea, nuevamente, no somos inversiles, señores. O sea, que le haya levantado la voz o que le haya... No tiene nada que ver con que el señor haya estado cumpliendo con su función. Con la función que la ley y la constitución le asignan. Entonces, nuevamente, no nos tomen de idiotas. Aquí los únicos que están en falta son Castillo y Sugavilla. Que no quieren rendir cuentas. Ahora resulta que es una lista fantasma. Eso nadie se lo cree. Yo a veces me pongo a pensar sobre eso. ¿Existirá realmente un control en todos los que fueron en aquella oportunidad? No creo, ¿no? O sea, no es que la lista exista físicamente. Ok. Lo que existe es, en la memoria del señor presidente de la República, una relación de gente con la que se ha reunido. Ok. O sea, me reuní con la señora Karim Lim López. O sea, él de buena fe nos debería decir con quién se reunió. Él dice que no. No, pero me reuní con el congresista tal, con el ministro tal, con el congresista tal. Con el señor tal. Lo que pasa es que no lo puedo admitir. No lo puedo admitir. Y en el caso de Petro Perú también. Claro, es otro tema. Entonces, ahí está el problema. Y los chats con el asunto de los... Totalmente, los censos militares. El ha reconocido que ha intervenido. ¿No es cierto? Que cómo dijo que se había excedido o algo por el estilo. No, señor. Hay pruebas evidentes que el señor intervino. Ahí está la lista. ¿No es cierto? Ahí está bien. No, no. No, perdón. Esta es una publicación de René Zubieta. Sí. Que dice... Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, se reunió el martes con Aníbal Torres, ministro de Justicia, un día después. Uno. Al día siguiente. Pachas pide que se destituya al procurador Daniel Zoya, que denunció al presidente ante la fiscalía. Y dos. Torres anuncia que evaluará nombramiento de Zoya. Entonces, sí le está haciendo caso. Fuente del Comercio, me dice acá. Exactamente. Nuestro colaborador. Y ahí están las visitas. Exactamente. Ministerio de las Mujeres y Personas Vulnerables, funcionario visitado, Pachas de la Pública. Ergo, ergo resulta que ahora el señor Pachas, abogado del presidente Castillo, se reúne con el ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia, a propósito de esa reunión, sale anunciando que se va a revisar el nombramiento del señor Zoya. ¿Y ese diente de pelote si pasa esto? No, es un delito. Esto merita una cohesión constitucional. Es más, cuando sucedió, cuando asumió los cinco días Merino de Lama y Delia Muñoz quiso sacar al procurador Zoya, tuvo mucha resistencia y en algún momento en esa idea de sacarlo reculó Delia Muñoz porque se dio cuenta de que había un sustento legal con el que lo había blindado de alguna manera Vizcarra al nombrarlo. Totalmente. Entonces, no es una cuestión que se pueda hacer así porque así. Exactamente. Un nombramiento de un procurador tiene un tiempo y tiene... O sea, mejor dicho, la opción de destituir a un procurador es un tema que está taxativamente señalado en la ley. No es que le habló mal al presidente o resulta que ahora vamos a fijarnos que en su proceso de nombramiento había una falla. Bajó esa lógica de que de repente la señora Sobrero tampoco debería ser fiscal, habría que realizar su nombramiento como fiscal de la Nación y varios fiscales supremos. No, ese no es el tema, señores. Entonces, un tema político. Nuevamente, señora Maricarmen Alba, señores jefes de los partidos, nos están tomando el pelo y ustedes, no sé qué están haciendo, pero no están haciendo su trabajo. Háganlo, por favor. Háganlo. Por el bien del Perú, por el bien de la democracia. ¿No es cierto? Creo que como representantes del Perú, del país, tienen la obligación, tienen la obligación de reaccionar frente a estas barbaridades. Por lo menos impedir. O sea, en una situación normal, Torres debería estar citado mañana en la Comisión de Fiscalización. Claro. Esto es una barbaridad lo que está diciendo. Ellos deberían de todos mudarse. Y Mirta Vázquez, por supuesto, ¿no? Mario, finalmente, esta etapa del gobierno le está tocando la tercera ola. ¿Cómo crees que nos está agarrando la tercera ola de COVID? Mira, yo creo que felizmente nos está agarrando más inmunizados. Yo creo que las vacunas funcionan. Es muy importante que la gente siga vacunándose y siga aplicando sus refuerzos. Entonces, claramente, y nos lo va a contar Yudi, y ya vas a ver cuando lo dice, nos va a contar mucha gente, por versiones que tengo, son gripes que no duran dos o tres días. Me refiero a la variante de ómico cuando estás vacunado o tienes refuerzo. Entonces, funciona. Yo creo que vamos camino a una endemia. Ok. Y vamos camino a una endemia. O sea, vamos a tener siempre el virus. El virus ya se instaló, vamos a tener que convivir esto como una influenza más, donde la gente tiene que estar simplemente bien vacunada, pasar su proceso y convivir y seguir la vida. O sea, lo peor que podría pasar, y ojalá no ocurra, y lo acaba de decir Adriana Tudela, es que bajo esta lógica vuelvan estas restricciones absurdas de los aforos. Eso no resuelve el problema, ¿ok? Lo que resuelve el problema más bien es ampliar la posibilidad de espacios al aire libre, que por otro lado no se retroceda en la vuelta a clases, Quique, porque lo que se está haciendo con los niños es un daño, pero tremendo. Pero, Mario, permítame discrepar ahí. Yo no mandaría a mi hijo con esta pandemia. Bueno, pero se supone que la ómico no va a durar para toda la vida. Es un tema que debe durar dos meses. Estamos en plena pandemia, estamos en inicio de enero, ¿esto cuánto durará? Calculo fin de febrero y esa es más o menos la fecha en que volverían. Yo no lo mandaría. Bueno, es un tema... Yo sé que mucha gente quiere alentar el asunto de que todos vayan y regresen a clases, la presencialidad es importante, yo entiendo eso, pero yo no me arriesgaría. Pero fíjate, la vacuna de los niños de 5 a 12 ya está en marcha. Se supone que el 20 empieza. Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo me fui a vacunar a Houston en mayo del año pasado. Y vi una sociedad absolutamente mucho más abierta. Y tú veías los buses de las escuelas, Kike, llenos de niños con sus niños con su mascarilla. O sea, hay muchos colegios y universidades en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora también el pico de contagios está igual alto. Claro, ha vuelto. Los chicos con su mascarilla en clases. Lo que te quiero decir es que no puede ser que el Perú, después de haber sido uno de los últimos países que está, digamos, permitiendo el retorno a clases de manera progresiva, se detenga. Yo creo que hay medidas alternativas. Lo que pasa es que este es un gobierno, pues, disfuncional y absolutamente fallido. Pero, digamos, en todo este tiempo hemos debido ver por la infraestructura de los colegios, de gastar de agua para los colegios. Son dos años que no han tenido nada que hacer. Exactamente, de invertir plata ahí, de vacunar a los profesores, de establecer protocolo de separación, de ampliar auras, no sé. Pero tú sabes, Mario, perfectamente que eso no ha pasado, pues. Pero... Y no podemos mandarlos a clases así. Es un drama para los niños, este... Sí, yo sé, yo sé que están aburridos, que están todo el día en el Playstation, que están en la computadora, que muchos no tienen celular, que algunos no tienen internet. Internet. Entonces, yo sé que eso es un problema, pero un riesgo sería de que empezamos a contagiar a mucha población joven. Yo creo que lo ideal sería acelerar el proceso de vacunación, asegurar a los profesores y que los niños de 5 a 12 meses vacunarse. Yo creo que es la única solución, Quique, porque finalmente, los niños inmunizados y protegidos, en el peor de los casos, tendrán gripes leves, ¿no es cierto? Pero no pierde la dinámica de una vuelta a la normalidad progresiva, pauloteano. El país no se puede detener más. Entonces, lo que te quiero decir es, tomemos medidas preventivas y pongámonos, metámonos a la cabeza que lo que viene es una endemia, que tenemos que convivir con esta situación. Lo mismo para los centros laborales, lo mismo para las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no se ha vacunado. Ese es el problema. Entonces, me arriesgo. Pero, Quique, mira lo que ha pasado con Nueva York, comisionerita y Andalucía, que es uno de los casi finalistas, el primero dice, señor, si tú no estás vacunado, no entras, discúlpame, yo sé que tienes tus ideas, regrésate a tu país. Eso es lo que hay que hacer. Tú tienes que, digamos, poner la vacuna. Pero los antivacunas dicen que los están coaccionando, pues. Están restringiendo su libertad. Es que ahí hay un tema de salud pública. Yo ahí tengo, mira, yo soy liberal, ¿ya? ¿Ok? Pero, finalmente, hay un tema de bien común. Y el bien común, si el riesgo... Y el riesgo está por encima de tu ideología. Exactamente. Yo también lo entiendo. Exactamente. Si el riesgo, niños, escuelas, universidades, actividad económica, estadounidense, y tú como político ves por el bien común, tú estás en la obligación de obligar a la gente a que tome medidas preventivas. Y yo creo que la vacunación es una medida preventiva. Y además, y por último, ya no se trata simplemente de que, opino mi libertad, los hechos que nos están demostrando que gracias a las vacunas, esta tercera ola va a ser mucho, pero muchísimo más leve en hospitalizaciones y en muertes. Lo están mostrando las cifras. ¿Y qué hacemos, Mario, para finalizar ahora sí, con las personas que no se han vacunado, no porque sean antivacunas, sino porque no confían en la vacuna Sinopharm, que quieren la Pfizer, por ejemplo. Pero el gobierno determinó por cada grupo etario una vacuna. O sea, los de 18 a 40 años Sinopharm, de 40 para adelante Pfizer. Eso tenía sentido, Quique, cuando había escasez de vacunas. Pero este año ya no hay escasez. Deberían de permitirle a la gente que se vacune con Pfizer, si quieren. Ahorita la vacuna que más existe en el Perú es Pfizer. Pfizer, claro. Entonces, el que se vacuó con Sinopharm, que se ponga su booster de Pfizer. Obviamente, no hay ningún problema. En lugar de estar pensando en donar vacunas, como acaba de decir la llana Tudela, por favor, el que se ponga con Sinopharm y no, que se ponga su Pfizer refuerzo, estamos todos tranquilos. Ahora sí, la tercera dosis siempre es Pfizer, pero hay gente que no tiene ni una vacuna que quiere Pfizer y no se lo permiten. Ahí hay un tema que, de repente, ahí se tiene que actuar con más flexibilidad. ¿Qué le puso a Pfizer? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que el Ministerio de Salud podría agarrar y decir, bueno, ¿usted por qué no se vacuna? Porque soy de ti vacuna. Ok, no te vacunas. ¿Usted por qué no se vacuna? Porque yo quiero Pfizer. Señor, tenga Pfizer. Exactamente. Eso es lo que hay que decir. Tenga Pfizer. Acaba a llegar un lote hace dos semanas, no sé, casi de un millón. Ya está, a vacunarse con Pfizer, que no se vacunó, se acabó. Debería del Ministerio de Salud ver ese tema, que creo que es un punto álgido en lo que no se han vacunado. Que mucha gente quiere vacunarse, pero no confía en la Sinofar. Por lo que quieran, porque en algún momento se habló mal, porque no tenía lo que todos queríamos que sea la Pfizer, una vacuna potente, una buena marca. Bueno, lo que usted quiera, pero igual no se vacuna. Lo cierto es que incluso los datos dicen que la Sinofar ha funcionado. Claro, sí ha funcionado. Ha funcionado. No ha funcionado seguramente como la Pfizer, ¿no? Es que yo en algún momento lo comparé con una marca de zapatillas. Claro. Igual los dos te van a servir para caminar y para correr. Pero una es de marca y la otra es de chanchito. Exactamente. Es tu genérico. Es mi genérico. Exacto. Así lo comparé yo. Bueno, Mario. Gracias por las opiniones. Un preguntazo, Kiki. Ojalá que todos se recuperen, por favor. Un abrazote a Yudi. Que estés mejor. Calma nomás. No te estrese desde tu casa. Listo. Gracias a Mario Saldaña, que estuvo con nosotros. Hemos hablado de todo. Lo importante es vender. Estamos con Easy Easy y terminamos con Yudi Rodríguez. Imagínate. Easy Easy, uno de los más grandes. Vámonos.